Buenas tardes amigos, amigos de Tucumán Paranormal, acá estamos Haciendo un video en una locación cerca del oeste tucumano En el pedemonte tucumano Estamos haciendo el scouting Sería la exploración previa para luego hacer una transmisión de este lugar Es un barrio abandonado Tiene su historia este lugar Tiene su historia este lugar, les repetí que acá vivió gente Pero luego fueron trasladadas esta gente hacia otra ciudad que está alindante de este pueblo Se hizo un barrio y bueno, se le dio vivienda a esa gente ahí Y es por esa razón que este pueblo quedó desierto Completamente abandonado Esta es la parte del barrio Había otras viviendas también Que abandonó la gente Miren amigos como ya Están derrumbadas las casas Ya tienen sus años De no tener habitantes acá Bueno, estas casas les comento que eran de Se les adjudicaba A los obreros del ingenio Les ofrecían Este Vivienda Para que puedan vivir acá en el mismo pueblo donde funciona Actualmente funciona el ingenio Pero Ya no hay habitantes Porque Todo el predio pertenece Al ingenio Y Bueno, se la reubicó a la gente Que vivía en este lugar Ahí estamos viendo Este barrio era conocido Como el pabellón Estamos viendo Es un sector que sería Permiso Aparentemente El sector de los baños Medio raro Porque había Los baños Y las cocinas No estaban dentro De la misma vivienda Acá hay una especie De desagüe Estaban todos Por separado Los baños Por un lado Alejados de la vivienda Ya vamos a hacer la prueba Y las voces Electrónicas Del Spirit Box Bueno, acá hay una zona Que ya Supongo que debe ser Obrero del ingenio Que están derrumbando Aquí había casas Pero miren Cómo Cómo quedan ya Las ruinas Únicamente En este sector Solo se puede Observar Las ruinas Hay que tener cuidados Amigos Donde Donde pisar acá Porque puede ser peligroso Y ahí está Como les decía Una de las habitaciones Destinadas Para la cocina No podemos cruzar ahí Pero ya lo vamos a mostrar Desde otro sector Donde hay también Estas habitaciones Que se destinaban Para Para cocina De los obreros Del ingenio Ahí seguimos mostrando En esta tarde El cielo Completamente Celeste En lo que es La provincia de Tucumán Le traemos Esta locación Tenemos pensado Hacer una transmisión De noche Estamos haciendo La exploración O el scouting Previo También chequeamos La señal Estamos chequeando La locación Para luego Hacer la transmisión Miren esa postal Bueno La verdad Que no sé cuánto Tiempo más Quedará en pie Porque la última vez Que vine Esta pared Estaba entera Y ahora Está derrumbada No calculo Que le queden Mucho tiempo A estas A estas viviendas En pie Ahí está la cocina Ven Estas eran las cocinas Que yo les comentaba Acá se puede ver Que esto fue Estuvo puesto Por algunos De los moradores De acá Tenemos el sistema De iluminación Mucho rastro De humedad En el techo Puede captar Las pareidoles Seguimos mostrando Permiso Hola Hola Seguimos recorriendo Las viviendas Estamos en otra zona Que era de los baños Ustedes pueden observar Acá Tres baños Pegados Y acá las viviendas Separadas del baño Medio atípico Atípico La forma Que están diseñadas Estas construcciones Acá queda todavía Una ventana Amigos Miren Hola Hola Pueden captar Las pareidolias En esas habitaciones Había varias Varias plasmaciones Ahí Habría que ver De noche Seguimos mostrando Seguimos mostrando Permiso Bueno Acá se puso Frío Seguro debe ser Por la humedad Bueno Esta habitación Comparada Con las demás Está en mejor Estado De conservación Prácticamente No tienen mucha humedad Las paredes Vamos de nuevo Sector del centro Del barrio A ver acá Una cocina Estamos de nuevo En lo que sería El centro Y de acá De acá voy a girar Para mostrarles Allí está Mi amigo Martín Saludando Estamos vivos 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 bueno acá ya están están derrumbando todo hay camino por ahí para pasar para allá ahí se ve el humo del ingenio de fondo la chimenea del ingenio vamos siguiendo a Martín esta era la cocina pasamos por acá hola that is all bueno por la humedad por la humedad que hace frío a ver si podemos cruzar por acá vamos a caer no no se puede no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!